Primer domingo del mes en París. ¿Y qué hacemos el primer domingo del mes? Disfrutamos y aprovechamos todos los museos gratis que podamos recorrer. Hoy estamos en el Museo Nacional de Arte Moderno George Pompidou. Este museo es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Aclamado por muchísimos y también odiado por algunos por esta arquitectura moderna, revolucionaria que tienes. Acompáñenme, vamos a recorrerlo juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!